La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor Queridos hermanos sean bienvenidos a esta Eucaristía Pidamos al Señor por todas nuestras intenciones Vamos a pedir de manera especial por el Santo Padre, el Papa Francisco Hemos celebrado el 29 de junio la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, el Día del Papa Por eso oramos por él, pedimos a Dios que le siga iluminando en su pontificado Por su salud, por que los frutos pastorales en la iglesia sigan siendo abundantes También pedimos por las intenciones de nuestro obispo, pedimos por las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad Pedimos por las intenciones de Radio Natividad, de sus bienhechores También por Gleivis Coromoto Pedimos también por José López Que ha partido de la eternidad hace seis años, por el alma de Pedro Ranquel También por la salud de Gabriel, también por la salud de Gladys y de Betty Y por todas nuestras intenciones que tenemos en nuestra mente Y en nuestro corazón las intenciones de quienes nos acompañan De manera especial a través de la radio y de las redes sociales de Radio Natividad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Te alabamos Señor Tú nos das agua viva Señor ten piedad Kirie, 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 Eleison Tú que eres la verdad Tú que eres la verdad Que ilumina los pueblos Cristo ten piedad downloading Trinidad Cristo 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 Grace Cristo Eleison Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kirie, 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 me le hizo. Oremos. Padre de bondad, que por medio de Tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que se haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar ante su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor Por eso te voy a tratar así, Israel Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle Ni el malvado es tu huésped Ni ante ti puede estar el arrogante Enseñame, Señor, tu santidad Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero Enseñame, Señor, tu santidad Pero yo, por tu gran misericordia Entraré en tu casa Y me postraré en tu templo santo Con reverencia de alma Enseñame, Señor, tu santidad Enseñame, Señor, tu santidad Jesús es Jesús, 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 Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó de una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Con gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de proclamar nos habla de Jesús con sus discípulos allí en la barca. Pero un Jesús que confía plenamente en Dios. Jesús narra el Evangelio de San Mateo, el capítulo 8, versículos 23 al 27. Estaba dormido. Es un signo de plena confianza en Dios. Cuando estamos tranquilos es porque tenemos confianza. Jesús estaba dormido en medio de una tempestad. Mientras los discípulos estaban asustados, aterrorizados, llenos de pánico. Y Jesús estaba dormido. Es un signo de plena confianza en Dios Padre. Y aquel terror, aquel pánico de los discípulos, también semejante al pánico, al terror, al miedo, que en algún momento puede invadir también nuestro corazón por alguna preocupación, por algún problema, alguna dificultad. Pues también viene a indicarnos la falta o poca confianza que tenemos en Dios. O que no le hemos reconocido plenamente. Luego de que Jesús calmó aquella tempestad, los discípulos se preguntaban, ¿pero quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Es decir, que ni siquiera allí le habían reconocido plenamente que es el Hijo de Dios, que estaba con ellos, que estaban en la misma barca y que les acompañaba en todo momento. Hoy, el Evangelio nos invita a todos nosotros a confiar, a confiar en Dios plenamente, en medio de las tempestades que pudiéramos estar viviendo. En primer lugar, podríamos pensar en la pandemia, sí, la pandemia que estamos viviendo, que nos puede atemorizar, que nos debe preocupar y nos llama también a vivir responsablemente este tiempo. Pero cada persona, cada familia seguramente tiene una preocupación particular, una tempestad en su vida. O porque hemos estado lejos de Dios, o porque nos hemos olvidado de la oración, porque tenemos una gran preocupación y tenemos una gran tempestad. Pero no hemos tomado conciencia de que estamos en la barca con Jesús. O podemos también entender que nunca hemos estado en esa barca. Al comienzo del Evangelio dice, Jesús subió a la barca junto con sus discípulos. La barca en la iglesia, sus evangelios, sus sacramentos, que nos invita a estar unidos a Él. Y sus discípulos son los que estaban con Él en la barca. Lo primero que debemos preguntarnos entonces es que, si hemos sido discípulos, si somos discípulos del Señor, o si estamos viviendo nuestro discipulado. Somos bautizados y desde el bautismo estamos invitados a ser esos discípulos de Jesús, de acompañarle, de aceptar su mensaje. Pero claro que pudiéramos ser discípulos y también preguntarnos como aquellos que estaban asustados, pero ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Porque no reconocen la presencia de Dios. Estando allí en la barca y no reconocían ese prodigio que les hablaba de la presencia del Hijo de Dios. Y que el estar dormido allí en la barca en medio de esa tempestad es porque Él confiaba en Dios Padre. Y el Evangelio de San Marcos nos relata durante estos días otros milagros, otros prodigios, para mostrarnos el poder de la palabra de Dios. Como allí también en ese momento, se levantó Jesús, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de aquella tempestad. La palabra de Dios que podría calmar aquella tempestad y la palabra de Dios que también puede calmar la tempestad en mi vida, en mi vida cristiana. Las perturbaciones, el estar disperso, lejos de Dios, no centrarme en mi vida cristiana, el vivir en medio de una turbulencia de dificultades, porque no escucho la palabra de Dios. Y lo primero que debemos escuchar de Jesús en este Evangelio, esa es la pregunta que nos debe llevar a una reflexión profunda, sincera. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, le dice Jesús a aquellos que estaban atemorizados en aquella barca. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Una pregunta para reflexionar, para meditar, para hacer oración durante estos días que tal vez hemos sentido temor y vamos a sentir temor por el tema de la pandemia, pero también por alguna situación particular, algún problema que estemos viviendo durante este tiempo. Y debemos entender entonces que estamos en la barca con Jesús. Y si estamos en la barca con Jesús, si somos discípulos para escuchar su palabra y entender que debemos confiar plenamente en Él. Y confianza en el Señor también es responsabilidad. No significa no hacer nada, no significa no responder debidamente a la situación responsablemente, sino significa confiar en Dios y hacer lo que a mí me corresponde. Hacer lo que como hijo de Dios, como ciudadano me corresponde durante este tiempo. Si es cuarentena, es cuarentena. Si es cumplir con las medidas de prevención, es cumplir con las medidas de prevención. Si es afrontar alguna situación, problema que estoy viviendo, pues es afrontarlo para encontrar la solución. Pero en medio de esa tempestad principalmente que entendamos que Dios está con nosotros, que camina con nosotros y su palabra es la que tiene el poder para calmar la gran tempestad. Y mientras hacemos nuestro caminar, mientras hacemos nuestro peregrinar, mientras estamos allí con Jesús en la misma barca, debemos reflexionar sobre esta pregunta del Señor. ¿Por qué tienen miedo hombres y mujeres de poca fe? Tal vez esta pregunta es para nosotros hoy, que no entendemos por qué en medio de la tempestad estamos asustados, estamos alejados de Dios, o porque si estamos en la tempestad es que volvemos al Señor simplemente y luego cuando vuelva la calma, ¿qué vamos a hacer? Nos dispersamos nuevamente, nos bajamos de aquella barca, nos alejamos de Dios. Debemos ser discípulos en la barca, debemos ser discípulos en todo momento, debemos ser discípulos del Señor y dar testimonio que su palabra es la que da calma a las tempestades en mi vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Vamos a pedir por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Pidamos a Dios para que nos libere pronto de esta pandemia, para que todos asumamos una actitud responsable ante la cuarentena, ante el cuidado y prevención, roguemos al Señor. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, de manera especial por quienes participan, a través de Radio Natividad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si no puedo hacer nada, si no es por ti? Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si no puedo hacer nada, si no es por ti? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé y todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor se da a tus manos en tu sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las santidades. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partidos. De los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. En cuanto a Jesucristo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a Jesucristo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. ¡Santo, santo, 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 es el Señor! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Santo, santo, 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 es el Señor! En las alturas, santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sanified en mi casa, hay que transportar en mi casa, sino que te수en al imágenes, y negar en mi casa. Dios, de Dios, Dulce, Dulce, Del Tr öncgie, Yo digo que te amo Mas no siempre te he sido fiel Y es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Y yo digo que te amo Mas no siempre te he sido fiel Y es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Y enséñame a amar como tu Señor Y enséñame a amar como tu Señor Yo digo que te amo Mas no siempre te he sido fiel Y es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Y yo digo que te amo Mas no siempre te he sido fiel Y es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Y enséñame a amar como tu Señor Y enséñame a amar como tu Señor A quienes nos acompañan a través de Radio Natividad Hacemos la comunión espiritual también Reconociendo la presencia real Divina de Cristo en la Eucaristía Diciéndole Señor Jesús Creo en ti Aumenta mi fe Sé que estás presente En el sacramento eucarístico Y también en tu palabra Con el cual me uno Íntimamente a ti No pudiendo recibirte sacramentalmente En mi mente y en mi corazón Recibo la gracia de tu palabra Que hoy me interroga ¿Por qué tengo miedo? ¿Acaso soy hombre de poca fe? ¿Mujer de poca fe? Fortalece Señor mi fe Creo en ti En tu poder Tu palabra que calma las tempestades Tu palabra Que nos da consuelo y nos acompaña Nos fortalece ahora y siempre Por eso te pido Señor Jesús Que nos fortalezcas Que nos des la salud corporal y espiritual Que nos libres de todo mal Y de todo peligro Confío en ti Señor Jesús Creo en tu presencia En la Eucaristía En tu palabra Bendícenos Señor Jesús Gracias por tu amor Y por tu misericordia Gracias Señor Gracias Gracias Señor Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que hemos ofrecido en sacrificio Y recibido en comunión Sean para nosotros principio de vida nueva A fin de que unidos a ti Por el amor Demos fruto que permanezcan para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y elevamos nuestra súplica Nuestra plegaria El Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu Espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez sentimos La fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad del Padre De salvarnos Y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos Sabemos Que siguen orando al Padre Por nosotros Sobre todo en este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos Y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud espiritual Y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida Con el cual diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo de tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir siendo También caminantes Contigo Para continuar hablando De ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu padre Y con la permanente Asistencia Del espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz ilumine Y al andarnos Saliente Tu amor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias Gracias Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía